Música Los funcionarios de la clínica Arena se declararon en cese de actividades porque según manifiestan desde hace tres meses no reciben los salarios. Hoy estamos reunidos un personal asistencial y administrativo desesperados por la situación que se viene manejando en la clínica más o menos hace tres meses. Nos adeudan meses de enero, febrero y marzo. Nos hemos convocado a varias reuniones con el dueño de la empresa y con la parte administrativa. Nos dan fechas para asumir la responsabilidad de nuestro pago que ya lo hemos trabajado, que por ley nos corresponde y nos dicen fechas y no nos cumplen. Entonces nos hemos tomado la necesidad de tomar estas medidas de cese de actividades. ¿Qué quiere decir cese de actividades? Estamos atendiendo y brindándoles una atención integral a los pacientes que están ingresados en este momento en la institución, pero no estamos recibiendo pacientes que no tengan en riesgo su vida, o sea, solamente pacientes de atención vital, solamente se está atendiendo. Entonces, por favor, los pacientes, las personas que están afiliadas a las EPS que trabajan con esta clínica, si no tienen ninguna necesidad de un riesgo vital en su vida, por favor, no se acerquen porque estamos en cese de actividades. Esperamos también, nos comprendan, porque como ustedes tienen necesidades, nosotros también tenemos necesidades. Entonces, aquí lo que nos dicen es que las cuentas están embargadas, entendemos todo eso, sí, pero también estamos desesperados porque ya tres meses estamos sobregirados, ellos no saben qué hacemos para nosotros pagar nuestras deudas y también endeudarnos. Entonces necesitamos buscar una solución también para que la salud mejore, porque si no nos unimos y no nos convocamos lastimosamente a estos cese de actividades, esto va a continuar así. Entonces ya sería enero, febrero y marzo y llega mayo y todavía nos quedarían adeudando una fecha. Caterin, perdónenme que la interrumpa, ¿cómo así que las cuentas están embargadas? El dueño nos dice que hay un problema legal que deben a varios proveedores y a servicios públicos y por tal motivo no nos han podido hacer efectivo el pago de los meses por las deudas embargadas. Entendemos eso, tenemos empatía con la clínica y con los trabajadores, pero ya llegamos a un punto donde ya no aguantamos más la necesidad económica y entendemos eso, pero también ellos tienen que entendernos a nosotros que estamos trabajando, necesitamos el dinero para sobrevivir, porque ni siquiera estamos viviendo adecuadamente, sino sobreviviendo. Aparte de que esta profesión es una profesión que la desempeñaremos con mucho amor y mucha empatía, pero llega un momento en que ya esa empatía y ese amor se te acaban, si tú tienes deudas, si tú estás pensando en cómo le vas a dar comida a tus hijos, ya eso así no se puede. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, toothpaste, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.